Hola, vamos a ver cómo ejecutar aplicaciones de Windows dentro de Yurex. Para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama Wine. Esto nos va a permitir poder instalar y ejecutar aplicaciones de Windows bajo Yurex. Es importante remarcar que no todas las aplicaciones de Windows van a funcionar igual de bien mediante Wine. Siempre es aconsejable buscar una alternativa nativa de Linux, pero si no es posible, esta herramienta nos va a permitir ejecutar esos programas de forma muy sencilla. Vamos, como ejemplo, a acceder a esta página, cdelibre.org, y me voy a descargar este programa, que es un programa de representación de fractales. Como podemos ver, solo está disponible para Windows, y yo ya lo tengo descargado en mi carpeta personal. Descargas. Como podemos ver, es un archivo .exe, un ejecutable de Windows, y lo primero que tenemos que mirar es en propiedades, permisos, si está marcada esta opción. Es importante que esté activada para que podamos ejecutar ese programa. Una vez que hemos marcado esa casilla, le vamos a decir, abrir con Wine cargador de programas de Windows. Una vez que le damos a esa opción, vamos a ejecutar ese programa y, como podemos ver, ya se ha lanzado la instalación de ese programa, y el proceso de instalación es igual que se lo estuviéramos instalando en Windows. Vamos a esperar a que termine de instalarse. Ya se ha acabado la instalación, y fijaos como aparece un icono para poder lanzar ese programa. Pero además, dentro de aplicaciones Wine, en programas, tenemos ese programa instalado. Esto es interesante saberlo, porque muchas veces, en la opción de menú donde se instala, tenemos también la opción para desinstalar ese programa. Vamos a ejecutarlo, a ver si funciona. Aquí lo tenemos, como podemos ver, la apariencia del programa es la apariencia de un programa de Windows. Vemos que efectivamente sí que funciona. Y siempre que vayamos a instalar un programa mediante Wine, es interesante consultar en internet si hay algún problema, si funciona correctamente el programa bajo Wine o no. Porque hay programas que no terminan de funcionar del todo, pero hay una gran cantidad de software que bajo Wine lo podemos utilizar perfectamente en Urex. Como ejemplo, podemos nombrar la suite ofimática de Microsoft. Funciona perfectamente bajo Wine. Dentro de Wine, además, tenemos, como curiosidad, un acceso donde pone explorar la unidad C. Si le damos, veremos que se nos abre algo muy parecido a lo que es el disco duro en Windows. Una carpeta Windows, una carpeta archivos de programa. Y aquí dentro es donde tenemos la carpeta donde se ha realizado la instalación de nuestro programa, del generador de fractales. Es importante darse cuenta de que todo esto está dentro de la carpeta personal del usuario. Dentro de la carpeta personal hay una carpeta .wine y aquí dentro es donde se instalan los programas que instalamos mediante Wine. Esto nos va a permitir, por ejemplo, que cada usuario tenga sus programas de Wine. Y de forma que si yo instalo este programa, otro usuario del sistema no tiene por qué ver que yo tengo ese programa instalado. Bueno, pues eso es todo y gracias por ver el video. Gracias por ver el video.